Vamos de inmediato a conversar con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, quien hace acto de presencia y nos gustaría pues además conocer cómo ha visto esta gran concentración de la juventud Bueno, tú sabes que hace tiempo la juventud bolivariana, la juventud patriota asumió la vanguardia de la revolución bolivariana A cada llamado de la patria está la juventud de primera y hoy, hoy día de la batalla de la victoria, día de fiesta de la juventud Donde la juventud de aquella época abandonó todo lo que tenía por ir a una batalla acompañando a un gran líder, José Félix Rivas Hoy día el pueblo de Venezuela, la juventud, la juventud venezolana sale nuevamente a la calle a defender la patria contra los ataques del imperialismo Como la juventud venezolana hoy es absolutamente antiimperialista, como Bolívar, como lo fue Chávez, como lo fue Sucre, antiimperialista Nos oponemos a cualquier medida de injerencia que desde Estados Unidos traten de imponerle a la sociedad venezolana, a nuestro pueblo El papel protagónico que debe jugar la juventud en esta batalla histórica que está dando Venezuela Mira, nuestra, voy a hablarte con un mal ejemplo quizás, la juventud de nuestra generación fue perseguida Fue perseguida, más de 11.300 jóvenes asesinados por la derecha que gobernó el país durante el pacto de Punto Fijo Más de 3.000 de ellos todavía no han aparecido sus cuerpos Fue con la revolución bolivariana, con la llegada del comandante Chávez que comenzó a darle protagonismo a la juventud A darle el espacio y a la formación de nuestros jóvenes Hoy día, por ejemplo, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud comunista, la juventud de Podemos, la juventud del MEC, de la UPB Están presentes en todas las actividades Y no solo para pegar carteles, no, con responsabilidades al frente, formándose para el futuro No es la juventud un instrumento, un instrumento solo para el momento Es para la formación, es para la formación, es para que nuestra revolución pueda tener largo aliento Y nosotros ya los que hemos vivido y los que vivimos a la Cuarta República Sentimos que nuestra juventud, como nunca, va por el camino correcto para su formación, para construir la patria socialista ¿Qué impacto creen que pueda tener en la inclusión del teto en medicina? Mira, ahí está la respuesta del pueblo La respuesta del pueblo Se metieron con 2.200 trabajadores de conviasa que no tienen nada que ver Nada que ver, son trabajadores y trabajadores Y hacen que nuestro pueblo sienta una indignación absoluta Ellos van a seguir pidiendo sanciones porque ellos trabajan para el imperialismo norteamericano Ellos no están al servicio de nuestro pueblo Nosotros estaremos al lado del pueblo Nos ha afectado en la entrega de alimentos Nos ha afectado en la entrega de medicinas Nos ha afectado en el transporte, en las telecomunicaciones Nos ha afectado en la vida diaria del venezolano Las sanciones impuestas por Estados Unidos Pedidas, medidas por agentes imperiales Por gente que trabaja a la orden del imperialismo Juanito Alimaña, los diputados opositores que trabajan para Estados Unidos Que viven pidiendo sanciones contra nuestro pueblo Que viven pidiendo invasiones contra nuestro pueblo Ayer estaban horrorizados Ayer estaban horrorizados Porque, y que los recibieron violentamente Pero bueno, ellos no están pidiendo invasiones contra nuestro país ¿Cómo creen ellos que es una invasión? ¿Una invasión con qué? Con, 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 con serpentinas Una invasión es con bombos No, no, una invasión es con plomo Entonces, se sienten impresionados Porque el pueblo ayer reclamó El pueblo va a seguir reclamando Porque el pueblo está en la calle y se empoderó de este proceso Es muy difícil, muy difícil, muy difícil Que hoy día, hoy día nuestro pueblo crea que va O ellos crean que nuestro pueblo va a ir a recibirlo A darle, a darle las gracias por las sanciones aplicadas Ellos esperaban Y son tan inmorales Que dicen que había gente disfrazada de trabajadores de conviasa Porque los trabajadores de conviasa no están en contra de las sanciones No, sancionaron a conviasa Y sus trabajadores salieron a defender su empresa Como debe ser ¿Qué le esperaron? ¿De nuevas sanciones, primer vicepresidente? Se dice que podría haber otras sanciones más severas Sí, seguramente Y esas sanciones las está pidiendo Los mismos que han pedido las sanciones Que hasta ahora se han puesto contra los alimentos Contra las medicinas Contra el transporte Contra nuestro petróleo Contra nuestra minería Contra las telecomunicaciones Son los mismos Es el mismo Juanito Alimaña Que pide sanciones Y espera que el pueblo venga a recibirlo Con aplauso No, creo que se metió con el equivocado Se metió con el pueblo Y el pueblo donde vaya Ahora lo va a esperar Lo que ocurrió ayer Es una reacción Es una reacción espontánea De un pueblo indignado Que se cansó De quienes están pidiendo Sanciones contra Venezuela en el extranjero Que asuman ellos su responsabilidad Nosotros asumimos la nuestra Que es estar al lado del pueblo Que reclaman ¿Qué le espera a Juan Guaidó a su regreso? Nada Porque cuando yo digo nada Mira Cuando yo digo nada Es que no va a pasar nada En Venezuela Tiene un año diciendo lo mismo ¿Y qué ha pasado? Nada Que no le va a pasar nada Eso depende de la seguridad de él En qué anda él Nadie sabe en qué anda él Con quién se reúne Anda con los rastrojos ¿Le caerá el peso de la ley? Claro Eso más temprano que tarde va a ocurrir Pero en lo personal Él anda con delincuentes Con narcotraficantes Anda con los paramilitares En los rastrojos ¿Quién puede prever lo que le va a ocurrir? Nadie Ahora que el país va a pasar algo No va a pasar nada Porque él es la nada No tiene la capacidad Para influir En un cambio aquí en Venezuela Ni siquiera su propia gente lo respeta ¿Será la posibilidad de acuerdos políticos? Como algunos sectores de la oposición En estos momentos Eso va avanzando ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela? Claro Eso va avanzando Entiendo por todo lo que ha venido ocurriendo Para nombrar un nuevo CNE Un sector de la oposición Que está dispuesto A participar en las elecciones Que no cree en la violencia Que no cree en invasiones Que no cree en intervencionismo Bueno nosotros nos sentamos Con quien tengamos que sentarnos Por el bien del país Lo que no vamos a hacer jamás Es entregarle la patria A quienes quieren entregarse al Estados Unidos Eso no va a ocurrir nunca Y no lo hacemos No por nosotros Lo hacemos por esta juventud La juventud Que merece un país mejor No merece un país Entregado al imperialismo Merece un país libre Soberano Un país independiente ¿Cuáles son los avances Que tiene la Asamblea Nacional En cuanto al sector de la juventud Y cómo hoy Los jóvenes venezolanos Van a seguir resguardando La revolución bolivariana? Ahora tenemos en agenda La aprobación De la ley de chamba juvenil Que lo va a aprobar La Asamblea Nacional Constituyente En los próximos días Apenas esté terminada Pero es parte De un gran proceso De un gran movimiento Nacional Donde la juventud Del país Asume los liderazgos Que corresponden Antes eso era imposible No había forma Que la juventud Asumiera Revisa Revisa por ejemplo Los otros partidos Los partidos de la derecha Quienes son sus jefes juveniles Quienes A quien representan No representan a nadie No representan Sino a grupos empresariales O a grupitos Dentro del partido Nosotros En la revolución Cada día La juventud Tiene más espacio Bien Agradecemos A esta hora Las declaraciones Del primer vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello En esta gran movilización Anunciaba que En los próximos días La Asamblea Nacional Constituyente Estará aprobando La ley Del plan Chamba Juvenil A propósito De la incorporación De la juventud Revolucionaria Los planes económicos Para la agenda De recuperación De este año 2020 De esta manera Inicia esta gran movilización Que llegará Al palacio De Miraflores Por supuesto Los detalles Los tendremos A través de la pantalla Venezolana de televisión El primer vicepresidente De la torta roja Diosdado Cabello Reiteraba Que el único camino De Venezuela Es el camino De la paz Así como también La defensa De la soberanía Nacional En todos los ámbitos Esto Ante los constantes Ataques De sectores De la ultraderecha De sectores extremistas De la ultraderecha